Para ser campeón hay que hacer los goles y Vélez lo pudo con Financia empatando 6 a 0 Ahora tendrá que ganarle a Aldo Sivis para no perderle pisar al Pintero River Y este jueves desde las 20.30 y por imaginaria, claro, vivimos Vélez al Gostino de Mar del Plata Porque sos el grito velezaño y sentimos la misma pasión